Concejal de Turismo Alfonso Valdivia fue el encargado de presentar el vídeo con la oferta turística y deportiva de San Roque, asegurando que la vela adaptada, la equitación, el polo o el golf son uno de los mayores atractivos turísticos del municipio. El edil señaló que San Roque es un lugar idílico para visitar y si tuviera que definirlo con una palabra sería emoción. San Roque mantiene su apuesta decidida por el deporte y prueba de ello son los tres grandes ejes en los que se basan los atractivos deportivos para el turismo. El golf, el polo y los deportes náuticos son las tres actividades en las que San Roque destaca dentro del panorama deportivo nacional. Además de ello, en todo el municipio se cuenta con ocho campos de fútbol de césped artificial, pabellones para la práctica deportiva y una colaboración constante con todos los clubs deportivos para que realicen más cómodamente su función. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!